Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de sentencia del amparo 636-2019, el cual buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. La ministra Norma Lucía Piña argumentó que no se podría declarar inconstitucional un asunto que ya se encuentra regulado. En la sala, específicamente cuando se analizó la omisión legislativa de ejercicio obligatorio. En el caso, no hay un mandato específico que obligue al legislador a realizar esa labor de manera específica. Lo que hay son normas constitucionales y convencionales que de manera genérica prohíben la discriminación tanto a las autoridades legislativas como a las demás. Si partimos del criterio de que existe esa omisión, cualquier norma jurídica argumentando que es una omisión legislativa, por ejemplo, de emitir normas claras o de emitir normas que respeten tal o cual principio, se burlaría el sistema de control constitucional. Durante la discusión, el ponente del proyecto Juan Luis González Alcántara mencionó que su voto era a favor dado a que la falta de reforma de dichos preceptos generaba un estado de cosas inconstitucionales que en última instancia se traducía en una violación a los derechos humanos de las mujeres. En este lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas. En efecto, esta primera sala cuenta con precedentes al respecto. En segundo lugar, estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En mi opinión, satisfechos los requisitos de procedencia, reitero que dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano, particularmente a la luz de la CEDAO y de la convención de Belém do Pará y que vincula a todas, es decir, a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, si existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales. Mientras que la ministra Ana María Ríos Fajart dijo que no existe omisión legislativa, pues la norma es vigente, además de que no fue impugnada como tal. En este caso hay impedimentos técnicos jurídicos para entrar al fondo que demanda este caso. No hay omisión legislativa porque la norma sí existe. Ese es el primero. El segundo es que la norma no esté impugnada como tal, sino por la vía de su omisión. El resultado de declararla inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema y es que no existe, como señalaba la ministra Piña, un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que se pudiera hacer. Este es un problema de técnica jurídica para mí. Desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto. El proyecto solicitaba atender las recomendaciones que se emitieron para Veracruz por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ante la Declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017, la cual tiene la finalidad de eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos. Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más de 20.000 embarazos anuales de mujeres adolescentes, siendo Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Coscomatepec, Perote, Córdoba y Papantla, los nueve municipios que encabezan las cifras. Sara Landa, Meganoticias.